Bueno, ya platicaremos, queríamos platicar con Robert Dante Siboldi de cara al torneo, las expectativas con el equipo de los Xolos y demás. Robert, ¿cómo te sientes con este equipo de Tijuana que dirigiste desde el torneo anterior? Tuviste un cierre interesante, el equipo se ha vuelto a reforzar, generalmente los Xolos cambian muchos futbolistas de un torneo a otro, han vuelto a cambiar muchos jugadores, pero ¿para qué está este equipo de los Xolos de Tijuana en el Apertura 2021 del fútbol mexicano? Sí, estamos muy contentos de haber llegado, nos han recibido muy bien, la directiva, todo el staff, el equipo, la gente en la ciudad, muy bien, nos han tratado a mí y a mi familia y a la familia también, el cuerpo técnico, y estamos muy contentos de estar aquí. Y sí, el equipo se ha reforzado, se ha mantenido una base de lo que se tenía en el torneo anterior, que era una muy buena base, y se reforzó para buscar potencial equipo, y ser un equipo competitivo que aspiramos a estar en los primeros lugares, apuntamos a estar entre los cuatro primeros, ese es el compromiso con los muchachos, con toda la gente dentro de la institución, para poder llevar y estar en alto al equipo para orgullo de nuestra afición, que queremos que regrese lo más pronto posible a la cancha, y nos tiene su apoyo. A ver, dos preguntas más antes de pasar con los compañeros. La primera, ¿puede un equipo como Tijuana, una plaza como Tijuana, puede, con el presupuesto que tiene, que no es malo por supuesto, pero puede estar al nivel de Tigres, de Rayados, de Cruz Azul, de la América, puede estar en ese mismo sitio? Sí, ¿por qué no? Claro que sí. Es cuestión de que nos convenzamos, de que creemos en nuestros atributos, en nuestras cualidades, en nuestros talentos, que los jugadores sepan que se puede perfectamente competir con esa clase de equipos, y si bien no arrancamos bien con Tigres, porque no se nos dio el resultado, creo que en el desarrollo del juego, el otro día pudimos, o merecíamos, haber sacado un mejor resultado, mínimo un empate, tuvimos mucha generación de juego, Tigres prácticamente llegó en dos o tres ocasiones, y fue muy certero, nos hicieron dos goles, pero yo estoy convencido de que podemos ser un equipo aguerrido, agresivo, competitivo, que intente nos proponer en cualquier escenario, tanto de local como de visitante. Es el trabajo diario y es el convencimiento de todos de que se puede lograr. ¿Cuál es la principal diferencia entre dirigir un equipo como Tijuana a dirigir un equipo como Cruz Azul? Una diferencia, no sé, sin duda que de repente puede haber en un equipo como Cruz Azul... ¿Hay menos presión? Hay más presión en Cruz Azul, en su momento, sin duda que el tiempo que hacía, que no se lograba el campeonato, entonces había mucha más presión, pero aquí también está la presión, la transformamos nosotros, no la generamos nosotros porque queremos estar en los primeros lugares y porque queremos ser un equipo competitivo protagonista y queremos conseguir otro título. Este equipo, a pesar del corto tiempo que está en primera edición, ya tiene un título y bueno, hay muchas páginas por escribir en este libro y nosotros queremos hacer nuestra historia y que quede marcado y que se siga incrementando paulatinamente y creando un sello, un estilo de juego en el cual, como te digo, que sea orgullo de la afición, pero también que sea nuestro modelo de juego, que sea el modelo de juego de Yolo para que el que venga aquí sepa que es lo que se enfrenta y que cuando nos toca salir y jugar de visitante, que no vamos a ser un equipo fácil y que vamos a buscar ser protagonista. Sin duda que la presión y la responsabilidad de repente, como estaba en Cruz Azul, y la calidad individual que puedan tener, nosotros nos tenemos que hacer fuerte con nuestro juego colectivo para potenciar las individualidades. José Ramón, adelante. Dante Siboldi, buenas noches. 32 años en México, todavía lo recuerdo como portero de los Tigres, portero de Cruz Azul, un gran portero de fútbol, nuevamente Dante Siboldi, uruguayo él, muy buen portero. Y ahora en Xolos, para un técnico como Dante Siboldi, que fue golpeado fuertemente por lo que le sucedió con Cruz Azul, encontrar rápidamente un equipo como el Xolos de Tijuana, ¿le ayuda a olvidar lo que pasó con Cruz Azul o no lo ha olvidado? No, olvidar no se olvida, son aprendizajes. Esto es caer y levantarse, es estar preparado y es fundamental la resiliencia que debemos de tener para seguir avanzando y seguir creciendo y seguir aprendiendo. Sin duda que son golpes duros, son golpes fuertes, pero así también uno sale fortalecido y aprender, lo más importante es aprender de lo que pudo haber sido fracasos o errores. El tema es seguir adelante, seguir avanzando y por suerte la directiva confió en nuestro trabajo. Yo creo que realmente el trabajo de Cruz Azul no fue malo, nos quedamos, todo el mundo se queda de repente con la última imagen, pero todo lo que se hizo anteriormente, a pesar de todos los temas que se suscitaron en torno alrededor del equipo, supimos salir adelante, nos faltó dar ese paso en la semifinal. Fue un traspié, como cualquier partido puede suceder y bueno, seguimos adelante y ahora la directiva confió en nosotros e intentaremos hacer cada día mejor nuestro trabajo para potenciar a los jugadores que tenemos, al club y dar resultados, que esto se trata de dar resultados.